Música 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 El sistema de formación avanzada agrupa todos los programas de posgrado de la universidad, programas de posgrado que se han visto afectados por un semestre un tanto complejo, difícil, extraño, de confinamiento, de aislamiento y que nos ha llevado a plantearnos una serie de preguntas. Muchas de estas preguntas están relacionadas con el uso de la tecnología, que herramientas, que aplicaciones, que plataformas utilizar, cuáles son los canales de comunicación adecuados para poder establecer ese diálogo con nuestros estudiantes, con nuestros colegas. Sin embargo, en el desarrollo de estos videos ya algunas de estas preguntas han sido abordadas. Ahora, desde el CIFA nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el proceso investigativo que adelantan estudiantes y profesores cuando el proceso, cuando la investigación es el eje central y fundamental de la formación posgradual? ¿Cómo acercarse a las poblaciones que son motivo de investigación si los espacios naturales para llevar a cabo esos procesos se encuentran cerrados, se encuentran vacíos? En el mes de mayo la UNESCO ya nos informaba que aproximadamente 200 países habían cerrado sus colegios y universidades y el 90% de la población estudiantil se encontraba afectada por dicha situación. Reconocer la investigación como un continuo y permanente cuestionamiento de la realidad y de la acción pedagógica es aportar a la formación de profesores en ese papel transformador que tiene el maestro. Ese ejercicio investigativo del maestro no debe desconocer la importancia del otro en el camino de conocer y en el camino de transformar. En el momento mismo de inicio de la pandemia una idea ha estado constante en las reflexiones y trabajo con los estudiantes del programa. La idea ha sido esa tensión entre educación y formación. ¿Por qué se ha puesto en tensión? Porque nos hemos dado cuenta que los docentes y los estudiantes han venido cada vez más dedicando tiempo de sus espacios formativos a preguntarse por cómo está, cómo está el otro, cómo está pasando esta situación y qué está aconteciendo en sus vidas y en sus familias. Ahí creo que hay un llamado fundamental a lo que quizás de alguna manera la presencialidad por distintas circunstancias ha obviado. Pero definitivamente el papel transformador del maestro solo puede darse en la medida en que se haga preguntas, reflexione y que incite e invite a los otros a reflexionar y hacerse preguntas sobre las problemáticas educativas, sobre las realidades sociales. La investigación, como ese continuo cuestionamiento de la realidad y de la acción pedagógica, con el fin de cualificar los procesos, es tarea fundamental del profesor. Y desde esta premisa insisto y repito, la investigación se convierte en el eje central de la formación posgradual. Sin embargo, ésta se ha visto afectada por la situación que vivimos. Afectada en acciones como la recolección de información, el proceso ha quedado truncado, ha quedado suspendido, la realización de coloquios, la realización de encuentros, las reuniones cara a cara con nuestros colegas investigadores, con nuestros equipos de investigación, el cierre de los laboratorios. Espacios todos estos considerados de encuentro para aprender a investigar, para visibilizar resultados y sobre todo, para convertirse o consolidarse en investigadores. En términos del investigativo, ha habido también una tensión, pero esa tensión ha sido entre las preguntas o problemas de investigación y las formas metodológicas a través de las cuales se van a resolver esas preguntas de investigación. Con los profesores del programa nos hemos dado a la tarea de hacer un trabajo de reflexión y de construcción, en las cuales consideramos que no son las preguntas de investigación las que deben ser modificadas. Claro, estarán por supuesto permeadas por los contextos y las situaciones actuales, pero creemos que lo que debe estar a la base de la discusión son las formas a través de las cuales nos vamos a acercar a esa realidad, vamos a construir las herramientas metodológicas y por supuesto los tipos de análisis que se producirán. Lo que es cierto es que somos conscientes de la responsabilidad que un mágister en desarrollo educativo y social tiene frente a estas situaciones, que quizás no sean situaciones de transformación o de cambio, pero sí efectivamente de hacernos conscientes de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos con esta sociedad. Por último quiero dejar planteadas tres ideas que me parecen fundamentales. La primera tiene que ver con la necesidad de que las instituciones financiadoras de la investigación aumenten sus presupuestos para la investigación educativa. Ya sabemos que el presupuesto para la investigación educativa es un presupuesto escaso. La segunda tiene que ver con la necesidad de que las revistas académicas permitan el acceso gratuito a los artículos resultados de investigaciones. Bien sabemos también que el costo de la suscripción a las bases de datos donde vamos a encontrar los artículos más recientes de investigación es un costo alto. Y por último, la recuperación de los encuentros cara a cara, pues la tecnología no va a reemplazar el contacto visual, las interacciones imprevistas, las discusiones con los pares, la posibilidad de crear, de construir nuevos proyectos conjuntos, el contacto con nuestros pares investigadores, el café después de un encuentro. Todas estas relaciones que se dan en la presencialidad y que si bien se pueden dar mediadas por la tecnología, no es igual, no va a tener el mismo efecto, no va a tener los mismos resultados. Combinar la presencialidad mediada por la tecnología puede ser una posibilidad, pero definitivamente la presencialidad en el hecho educativo, en el hecho investigativo, es definitiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!